Vos sabés que hay dos viejitos, uno tenía 84 y la vieja, el viejito 80 y la viejita tenía 82, pero hacían el amor, todavía, hubo un momento que el viejo le dio un soponcio, se lo llevaron para el hospital, le pusieron un holster, le hicieron un cateterismo, le hicieron una coloctomía, le dice, viejito, ¿ustedes cómo que hacen el amor todavía? Claro, le dice la vieja, claro, tonto, bueno, no puede ser viejito, no puede ser el amor más nunca, ¿por qué? Porque ese viejito, una más y afloja, se mueve, y se pone a llorar la vieja los dos, ay, Dios mío, eso es lo que nos daba a nosotros todos los días, dos a tres veces, Dios, mírate que no veíamos ni, ¿cómo se llama? Están pasando en Colombia, el desafío, nada, llorando y llorando le dice al médico, vamos a hacer algo, vamos a que hagan el amor al compás de la campana, será el vieja, mi alma, ¿y cómo es eso? Bueno, el viejito, se acomoda ahí, Lan, 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 tenían que mudarse cerca de una iglesia, sí, vivían ahí en Santa Lucía, Lan, y el viejito y Lan, más bueno, se fueron, como el médico, el médico venía, y venía la viejita vestida de negro, con un reboso, y lo vio venir, desgraciado, me mataste el viejo, le dice el doctor pero si yo lo puse a hacerle la moja compadre la campana bueno, el viejo subía para Cabure y lan esperaba las doce, más campanas lan pero pasó un desgraciado polero lan, 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 y se me murió el viejo pasó un polero y aflojó se le perdió la maraca